en la noche de hoy en noches con pati el programa de las exclusivas y los estrenos del fibao les presentamos en exclusiva la única entrevista dada para los medios de comunicación del fibao por el desafiro un artista grande entre los grandes que ha sabido poner el nombre de nuestro merengue y nuestra dominicanidad por todo lo alto en todo el mundo en exclusiva recibimos un derroche de talento y un artista considerado un ícono de nuestra dominicanidad el zafiro yo soy el que te extraño el que siempre te espero yo soy quien dice quererte hasta la muerte yo soy el que por tu destino cuando hablamos de la palabra dominicanidad en república dominicana cuando hablamos de merengue no podemos dejar de resaltar y de mencionar al artista que les voy a presentar en la noche de hoy en una entrevista de tú a tú no podíamos haber elegido a otro artista que nos acompañara en exclusiva en la noche de hoy atención a nuestros más de 90 medios digitales los principales medios de república dominicana que están en sintonía esperando esta exclusiva dada para los medios de comunicación en el cibao como también la sintonía que tenemos en puerto rico estados unidos y en europa en la noche de hoy un artista grande entre los grandes recibimos con un fuertísimo aplauso en una entrevista de tú a tú a el zafiro buenas noches bienvenidos a firo anoche con pati como se siente muy bien contigo tu gente tu equipo vamos a conocer un poco más a fondo al zafiro y que también todo nuestro selecto público pueda conocerle en la noche de hoy que le parece vamos a conocer zafiro nacido en una localidad de santo domingo en san carlos cierto que siente el zafiro a recordar esta etapa tan hermosa de su niñez esa ese pueblo esa comunidad que lo vio desde pequeño crecer hasta el sol de hoy bueno me siento agradecido de la vida de poder haber compartido un barrio donde crecí me desarrollé donde salí como artista y donde todos mis sueños pues los vi realizado con el tiempo mis canciones y composiciones mi pueblo mi tigreaje una vaina bien desde muy pequeño vemos al zafiro con una gran inclinación y una gran pasión para con la música boni cepeda le escucha cantar a usted y lo contrata en su orquesta por ese talento y esa gran pasión para con la música pero que aprende el zafiro de ese legado de ese gran artista dominicano bueno me ayudó mucho en mis comienzos aprendiendo de que día a día uno tiene que superarse y que a veces las cosas no van por uno mismo sino por las bendiciones de dios le pedía día a día que me diera la oportunidad de deslozarme como un cantante de merengue porque en un momento en ese tiempo en ese entonces yo no me veía como un merenguero pero alguna persona un bolerista un baladista cosas muy diferentes al estilo que es nuestro ritmo le pedía a dios día a día que me ayudara y cogí el feeling y gracias a dios tuve el éxito con la gran orquesta en mi primera canción que fue el ventú y después siguieron más temas y la gente siguió apoyándome hasta el sol de hoy excelente considerado un ícono en una época zafiro donde el merengue estaba en su máximo esplendor una época donde el merengue hasta el sol de hoy era respetado bailado escuchado y aclamado porque el nombre del zafiro porque quise identificarme mi primer nombre artístico era carlos de montenegro excelente pero llegó un cantante dominicano a pido montenegro y ese entonces había ganado un festival en venezuela y dije no me montenegro entonces con el tiempo un día pues leyendo un poema me encontré con la palabra zafiros rodillas esmeraldas y el nombre de zafiros me me impregnó me llegó me dio ya me aboní se pedió y le dije que yo quería llamarme el zafiro y el mí que era eso lo que aplicarles desafío una cosa de piedra con un diamante brillante color azul diferentes colores y él no quería que yo me llamara el zafiro hasta que un día grabando la canción empezando la canción llamaba romeo y julieta yo quiero decir zafiro lo que tú quieras de ahí para allá yo sé el zafiro el mismo carlos manuel que así porque me iba a conocer con el ron que esto y después decía y hoy quiero ver a linda se me llamó romeo y julieta entonces de ahí para acá se fue en el 81 vengo con el nombre de el zafiro pero yo comencé en el año 75 con la orquesta de bonice pedo excelente sea 6 años atrás yo comencé y no tenía nombre desafío sino carlos algún día encontrar la palabra zafiros impregnó y entonces identifique como el zafiro no fue boni que me puso el zafiro con mucha gente por ahí mal informante me puso zafiro el zafiro lo creyó un nombre original autótono de usted mismo con un repertorio amplio y un sin número de éxitos sus canciones no sólo son bailadas en república dominicana sino en todo el mundo entre ellas los populares temas que hasta el sol de hoy no podemos dejar de mencionar y de recordar el cantante del amor el cheque pero si yo le preguntara el zafiro cuál de todas esas canciones ha sido la que más ha cautivado su carrera musical de todas esas interpretaciones cuál sería esa y por qué bueno yo me inclinaría por la canción que se llama ay no sé que hay no sé qué hacer porque es la que me da a conocer internacional con estilo gitano estilo diferente a lo que todos los intérpretes de merengue pues en ese tiempo tenía acuerda que en ese tiempo todo el mundo tiene un estilo diferente y yo vine con un estilo diferente cantando gitano y fue algo innovador y llegó a calar en el gusto popular de no solamente de santo domingo sino como tú dices de el mundo latino y parlante hoy estamos celebrando y hoy estamos conmemorando nuestro aniversario de la independencia en república dominicana república dominicana una tierra que le ha visto crecer desarrollar que los respeta que lo aprecia y que lo quiere república dominicana en una palabra en este día para el zafiro dominicana mi madre tierra tierra donde he crecido donde he palpado tanto las cosas buenas como las cosas malas donde me ha hecho donde a mí ser hombre y donde día conocer al mundo un estilo y un cantante con estilo y dimensiones diferentes república dominicana es mi madre patria y aunque era que esté siempre digo con orgullo que yo soy de santo domingo la tierra del merengue quisqueña una tierra hermosa hacemos una pequeña pausa comercial zafiro ustedes no se vayan a mover de su televisor que seguimos celebrando por todo lo alto esta fecha tan importante y tan conmemorativa como la es nuestra independencia nacional en un solo escenario una sola noche un derroche de colorido y de dominicanidad no se vayan a mover no sé qué hacer no sé qué hacer si ahora me deja soy